Esto es Radio Krul, from Costa Rica to the world, música de Costa Rica para el mundo, pura vida. En otros lugares, más avanzados sin tantos males, ellos meditan, conectan mejor, más evolucionados en mente y cuerpo son, viven con amor, en alta vibración, mientras acá en la tierra todo es confusión. La vibración baja nos tiene atados, maltratan animales, la guerra ha estallado, mentiras por doquier, engañan, te matan, pero hay un camino, medita y despierta. La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso, existen seres en otros lugares, más avanzados sin tantos males. Del éter al aire, fuego, agua y tierra, desde minerales hasta la vida entera, los vegetales, animales también, todo conecta, fluye y se entiende bien. Se alimentan de vos, tu energía toman, pero puedes vibrar más alto, solo razonan, despierta tu esencia, eleva tu ser, el multiverso, el secreto debes entender. La vibración baja nos tiene atados, maltratan animales, la guerra ha estallado, mentiras por doquier, engañan, te matan, pero hay un camino, medita y despierta. La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso, existen seres en otros lugares, más avanzados sin tantos males. De lo más grande a lo más pequeño, en este viaje todo es un sueño, conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Desde Costa Rica para el universo, banda cruz a la nera, yo, conéctate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente. Desde Costa Rica para el universo, banda cruz a la nera, yo, conéctate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente. De lo más grande a lo más pequeño, en este viaje todo es un sueño, conecta profundo, siente el poder. El amor y la verdad es todo lo que hay que ver. M.O.P.E.S. Desde Costa Rica para el universo, banda cruz a la nera, yo, conéctate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente. M.O.P.E.S. Desde Costa Rica para el universo, banda cruz a la nera, yo, conéctate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente. M.O.P.E.S. La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso. M.O.P.E.S. Existen seres en otros lugares, más avanzados, sin tantos males. M.O.P.E.S. Ellos meditan, conectan mejor, más evolucionados en mente y cuerpo son. M.O.P.E.S. Viven con amor, en alta vibración, mientras sacan la tierra, todo es confusión. La vibración baja nos tiene atados, maltratan animales, la guerra es tallado. Mentiras por doquier, engañan, te matan, pero hay un camino, medita y despierta. M.O.P.E.S. La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso. Existen seres en otros lugares, más avanzados, sin tantos males. Delétera al aire, fuego, agua y tierra, desde minerales hasta la vida entera. Los vegetales, animales también, todo conecta, fluya y se entiende bien. Se alimentan de vos, tu energía toman, pero puedes vibrar más alto, solo razona. Despierta tu esencia, eleva tu ser, del multiverso el secreto debes entender. La vibración baja nos tiene atados, maltratan animales, la guerra es tallado. Mentiras por doquier, engañan, te matan, pero hay un camino, medita y despierta. La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso. Existen seres en otros lugares, más avanzados y expande tu male. De lo más grande a lo más pequeño, en este viaje todo es un sueño. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Desde Costa Rica para el universo, banda cruel, Alan Meracho. Conectate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente. Conecta profundo, siente el poder, el amor y la verdad es todo lo que hay que ver. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Desde Costa Rica para el universo, banda cruel Alan Merayo Conéctate y evoluciona, cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Desde Costa Rica para el universo, banda cruel Alan Merayo Vamos a elevar la vibración, cierra los ojos y expande tu mente La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares, más avanzados, sin tantos males Ellos meditan, conectan mejor, más evolucionados en mente Cuerpos son, viven con amor, en alta diversión Mientras saca la tierra, todo es confusión La diversión baja nos tiene atados, matan animales, la guerra es tallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, medita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares, más avanzados, sin tantos males Desde la tierra, el aire, fuego, agua y tierra Desde minerales hasta la vida entera Los vegetales, animales también Todo conecta, fluye y se entiende bien Se alimentan nuevos, tu energía toman Pero puedes vibrar, más alto solo razona Despierta tu esencia, eleva tu ser Del multiverso, el secreto debes entender La diversión baja nos tiene atados, matan animales, la guerra es tallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, medita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares, más avanzados, sin tantos males De lo más grande a lo más pequeño En este viaje todo es un sueño Conecta profundo, siente el poder El amor y la verdad es todo lo que hay que ver Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alan Merayo Conectate y evoluciona Cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alan Merayo Conectate y evoluciona Cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alan Merayo Conectate y evoluciona Cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alan Merayo Vamos a elevar la vibración Cierra los ojos y expande tu mente La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Que existen seres en otros lugares Más avanzados y tantos males Ellos meditan, conectan mejor Más evolucionados, semente y cuerpo son Viven con amor en alta vibración Mientras acá en la tierra todo es confusión La vibración, baja nos tiene atados Maltratan animales, la guerra ha estallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, nevita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares Más avanzados y tantos males De letra, al aire, fuego, agua y tierra Desde minerales hasta la vida entera Los vegetales, animales también Todo conecta, fluye y se entiende bien Se alimentan de vos, tu energía toman Pero puedes vibrar más alto, solo razona Despierta tu esencia, eleva tu ser Del multiverso, el secreto debes entender La vibración, baja nos tiene atados Maltratan animales, la guerra ha estallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, nevita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares Más avanzados y tantos males De lo más grande a lo más pequeño En este viaje todo es un sueño Conecta profundo, siente el poder El amor y la verdad es todo lo que hay que ver De lo más grande a lo más pequeño En este viaje todo es un sueño Conecta profundo, siente el poder El amor y la verdad es todo lo que hay que ver Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alanera, yo Conéctate y evoluciona Cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Desde Costa Rica para el universo Banda Cruel, Alan Meracho Vamos a elevar la vibración Cierra los ojos y expande tu mente La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares Más avanzados y sin tantos males Ellos meditan, conectan mejor Más evolucionados en mente y cuerpo son Viven con amor, en alta vibración Mientras sacan la tierra, todo es confusión La vibración baja, nos tiene atados Maltratan animales, la guerra ha estallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, medita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares Más avanzados, sin tantos males Del éter al aire, fuego, agua y tierra Desde minerales hasta la vida entera Los vegetales, animales también Todo conecta, fluye y se entiende bien Se alimentan de vos, tu energía toman Pero puedes vibrar más alto, solo razona Despierta tu esencia, eleva tu ser del multiverso El secreto debes entender La vibración baja, nos tiene atados Maltratan animales, la guerra ha estallado Mentiras por doquier, engañan, te matan Pero hay un camino, medita y despierta La tierra tiene secretos, todos estamos en este proceso Existen seres en otros lugares Más avanzados, sin tantos males De lo más grande a lo más pequeño En este viaje, todo es un sueño Conecta profundo, siente el poder El amor y la verdad Es todo lo que hay que ver Desde Costa Rica, para el universo Panda Krul, Alan Merayo Conéctate y evoluciona Cierra los ojos y expande tu mente Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Amazon y Apple Music ¡Pura Vida! From Costa Rica You know Alan Merayo And Crew Band ¡Pura Vida! ¡Suscríbete! 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 Meditate Connect with ease Evolved in mind In body and peace Living with love In a higher state While here on earth Confusion is fate Low vibrations Keeping us bound Animals hurt And war all around Lies surround us They deceive and fight But there's a way Meditate, take flight This planet Holds secrets untold We're all in this process Feeling bold Beings from other Worlds afar More advanced Shining like a star From ether to air Fire to sea Minerals, plants Life sets us free Everything connects Flows as one The universe sings Its song begun They feed on you Your energy's drained But rise above Let your spirit remain Awaken your essence Elevate high The multiverse truth Don't let it pass by Low vibrations Keeping us bound Animals hurt And war all around Lies surround us They deceive and fight But there's a way Meditate, take flight This planet Holds secrets untold We're all in this process Feeling bold Beings from other Worlds afar More advanced Shining like a star From Costa Rica To the universe Crowband, Alan, Mario Let's see, Merce Connect your soul Evolve and grow The truth is love It's all we know Pura Vida Let's see, Merce Tala People's amazing Ilha Voz To the universe It's become The logic It's all we know And still Unbeyond Lymed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. From ether to air, fire to sea, minerals, plants, and life sets us free. Everything connects, flows out as one. The universe sings its song begun. They feed on you, your energy's drained. But rise above, let your spirit remain. Awaken your essence, elevate high. The multiverse truth, don't let it pass by. Love, I'm here. Love, I'm here. From Costa Rica to the universe. Cro-Band, Alan, Murayo, let's immerse. Connect your soul, evolve and grow. The truth is love, it's all we know. Pura Vida. From Costa Rica to the universe. Cro-Band, Alan, Murayo, we converse. Raising vibrations, shining bright. Let's connect and reach new heights. This planet holds secrets unfold. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. They meditate, connect with ease. Evolved in mind, body, and peace. Living with love in a higher state. While here on earth, confusion is fate. Low vibrations, keeping us bound. Animals hurt, we're all around. Lies surround us, they deceive and fight. But there's a way, they meditate, take flight. This planet holds secrets untold. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. From ether to air, fire to sea. Minerals, plants, life sets us free. Everything connects, flows as one. The universe sings, it's unbegun. They feed on you, your energy's drained. But rise above, let your spirit remain. Awaken your essence, elevate high. The multiverse truth, don't let it pass by. Low vibrations, keeping us bound. Animals hurt, we're all around. Lies surround us, they deceive and fight. But there's a way, meditate, take flight. This planet holds secrets untold. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. From close story to the universe. Crow band, Alan Morales, let's immerse. Connect your soul, evolve and grow. The truth is love, that's all we know. Pure people. Kill the people. From Costa Rica to the universe. Crow band, Alan Morales, let's immerse. Connect your soul, evolve and grow. The truth is love, that's all we know. From Costa Rica to the universe. From Costa Rica to the universe. Crow band, Alan Morales, we converse. Raising vibrations, shining bright. Let's connect and reach new heights. This planet holds secrets untold. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. They meditate, connect with ease. They're all in mind, embodying peace. Living with love in a higher state. While here on earth, confusion is fate. Low vibrations keeping us bound. Animals hurt and war around. Life surround us, they deceive and fight. But there's a way, meditate, take flight. This planet holds secrets untold. We're all in this process, feeling bold. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. From ether to air, fight to sea, minerals, plants, life sets us free. Everything connects, flows as one. The universe sings, it's song begun. If you're new, your energy's trained. But rise above, let your spirit remain. Awaken your essence, elevate high. The multiverse truth, don't let it pass by. Low vibrations keeping us bound. Animals hurt and war around. Life surround us, they deceive and fight. But there's a way, meditate, take flight. This planet holds secrets untold. We're all in this process, feeling old. Beings from other worlds afar, more advanced, shining like a star. From Costa Rica to the universe, growth band, Alan Morello. Let's immerse, connect your soul, evolve and grow. The truth is love, it's all we know. La vida. La vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!